Gracias por continuar en nuestra sintonía. La Casa Arzobispal ubicada en el Centro Histórico de Cali es patrimonio nacional y es uno de los sitios donde los próceres se reunían durante las gestas de independencia. Además tiene un valor especial arquitectónico. Luisa Fernanda Delgado tiene el reporte. En el Centro Histórico de Cali conocimos la historia y el trasfondo de la Casa Arzobispal. Veamos de qué se trata. Yo soy Javier Tafur, soy miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Particularmente la entrega que hicieron la familia Cabal Barona, propietaria de la casa que tenemos aquí al frente, Doña Margarita, y sus hijos Miguel y Vicente y Margarita, para la causa de la independencia. Pero lo más importante, no solamente como allí se dice que aquí se alojó el Libertador en 1822, sino que este era un lugar donde se reunían las gentes más importantes de ese momento, de 1810. Pero es en esta casa, así como también en Cañas Gordas, como también se dio en la factoría en Llano Grande y en Buga, donde se está, y en las ciudades confederadas todas, donde se está moviendo este ánimo para tener una, digamos, la independencia y que da lugar a lo que es el espíritu de esta ciudad. Esta casa, que es patrimonio histórico del Valle del Cauca, cuenta con una estructura especial y está ubicada en el Centro Histórico de Cali. Bueno, creo que esta casa tiene una importancia arquitectónica muy especial, porque es la única de dos plantas en la colonia, en la ciudad, porque sí se conocen otras, como lo son Cañas Gordas, como lo es, vemos en Pie de Chinche, pero para aquí en el casco urbano es una y declarada patrimonio nacional. Por lo tanto, es un motivo de interés en respeto a la memoria de los próceres y también para un conocimiento de este sector histórico que cuenta con la sociedad de mejoras públicas, con la Casa de la Academia de Historia, con la Iglesia La Merced y, por supuesto, con la Casa de la Familia Varona. Le invitamos a la comunidad a conocer la cultura de nuestra ciudad. Reporta Luisa Fernanda Delgado para La Voz, el noticiero de nuestra gente.